Personal de la unidad ejecutora 005 Nailam Blambayeque registró en imágenes la huida de un grupo de sospechosos que se encontraban afectando la zona arqueológica La Humedad, en el distrito chiclayano de Cayalti. Los presuntos huáqueros realizaban excavaciones en la parte alta de la zona arqueológica La Humedad, y lograron escapar ante el arribo del personal del Ministerio de Cultura. El hecho se registró cuando trabajadores advirtieron actividad sospechosa en la zona arqueológica La Humedad, por lo que procedieron a solicitar apoyo a la comisaría de Cayalti para verificar los hechos y registrar la denuncia correspondiente. Según informó el funcionario Alfredo Narváez Vargas, cinco personas desconocidas se encontraban con palas y machete en un área de excavación clandestina de aproximadamente 16 metros cuadrados con un orificio de 1,5 metros de profundidad que evidenciaba restos arqueológicos de cerámica y remoción reciente. Al notar la presencia del personal del Ministerio de Cultura los individuos huyeron en una mototaxi, posteriormente la Policía Nacional verificó la afectación al patrimonio cultural. Personal del Ministerio de Cultura los individuos huyeron en una mototaxi, posteriormente la Policía Nacional verificó la afectación al patrimonio cultural.